¿Estás buscando los mejores ajustes para tu mando de Xbox, para poder jugar en tu Xbox, etcétera? Pues entonces, déjame decirte que este es tu vídeo, porque hoy te lo voy a explicar muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Es irme aquí a ver, cambiar asignación de teclas, que sé que es lo que os interesa a la mayoría. Aquí podéis ver mi sensibilidad, etcétera, que esto después os lo explico tranquilamente, ¿vale? Entonces, aquí, ver o cambiar asignación de teclas, aquí vais a ver todos, todos, todos mis ajustes, mis controles, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ir pasito por pasito, pero muy rápido, que gente como tú, como yo, como todos, tenemos cosas que hacer, ¿vale? Así que no me quiero enrollar mucho. Ir hacia adelante, ir hacia atrás, derecha e izquierda, ¿vale? Esto es sencillo, delante, atrás, derecha e izquierda, ¿vale? No tiene más. Saltar la A, como estáis viendo, acelerar la B, derrapar, aquí esto ya se empieza lo bueno, ¿vale? A ver, esto ya que os he dicho saltar de acelerar, esto es sencillito. Ahora, derrapar, a ver, normalmente os va a venir predeterminado en la X, ¿vale? Por lo general, ¿qué pasa? Que a mí personalmente me gusta tenerlo aquí en el L1 o LB, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, yo lo tengo en este botón de aquí, en este LB, porque, a ver, cuando estáis con turbos, saltos, etcétera, muchas veces se os va aquí el dedo, ¿vale? Y tenéis que llegar ahí, que no llego. Entonces tenéis que llegar y hay veces que es más complicado, sobre todo cuando estáis empezando. Ya después, a nivel profesional, sí se usa de todo, ¿vale? Pero cuando estáis sobre todo empezando y eso es más complicado. Entonces, yo en mi caso lo cambié y a mí me va bastante bien, lo cambié aquí en el L1, ¿vale? Y os voy a decir también los inconvenientes, porque, a ver, aquí no es todo color de rosas, ¿vale? Aquí también hay inconvenientes de ponerlo aquí. ¿Cuáles son los inconvenientes? Vale, a ver, si hacéis, por ejemplo, un Speedflick y vosotros no estáis cayendo bien y queréis hacer un derrape, vosotros aquí vais a poner el Airroll direccional, que si no sabéis lo que es, ahora os lo voy a explicar. Y entonces el coche, al caer, ¿vale? Si caes recto, tienes que hacer el derrape al mismo tiempo y esta cosa es muy complicada de hacer, ¿vale? Entonces ahí sí os podéis liar un poco en el Speedflick y en alguna mecánica así, pero por lo general va bastante bien, al menos a mí me va bastante bien, ¿vale? Si alguien quiere aportar algo más, os lo a todos en comentarios. Luego aquí, rodar por el aire. Esto se llama el Airroll libre, ¿vale? A ver si no me lío, porque muchas veces esto es muy lioso, pero bueno, esto se llama Airroll libre. Y si bajamos aquí, encontramos el Airroll direccional, como estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo os aconsejo que configuréis esto? Porque esto al final es como vais a volar, ¿vale? Hay distintas formas. Yo en mi caso lo que os aconsejo es que el Airroll direccional izquierda, ¿vale? Rodar hacia la izquierda, lo pongáis en el botón LB. Este sí o sí, a no ser que os guste más el de la derecha y lo queráis poner en el botón RB. Esto depende de vosotros, pero yo os aconsejo, si no estáis acostumbrados a ninguno, que lo pongáis en el LB. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues si venimos aquí al campo, se lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Lo que va a hacer es que nosotros, bueno, vamos a quitar aquí balón nosotros, pues simplemente sin tocar joystick. Fijaros, no estoy tocando joystick, ¿vale? Solamente el Airroll y fijaros cómo vuela el coche, ¿vale? Entonces yo no toco joystick. Fijaros que yo no estoy tocando joystick. Entonces simplemente el Airroll es esto, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues fijaros. Asignación de teclas, Airroll izquierda lo dejamos, podríamos dejar el derecha también, ¿vale? Lo podríamos dejar o simplemente poner el rodar en el aire, en la derecha, en este. Esto es lo que hace mucha gente, ¿vale? Si no queréis tener uno y otro, porque normalmente solo vais a usar el Airroll izquierda realmente, ¿vale? Es decir, cuando vosotros cogéis, por ejemplo, y os hagáis, yo qué sé, un Air Dribbling, ¿vale? Porque por lo general no vais a usar el Airroll derecha, ¿vale? Aquí estoy haciéndolo para poner un simple ejemplo, ya lo sabéis chicos, pero vosotros por lo general no vais a usar el derecha, ¿vale? Vas a usar, aquí lo estáis viendo, en la izquierda directamente, que es que el otro no se usa. Entonces, en el otro lo que os aconsejo es que os pongáis el Airroll libre, que es el que os he dicho aquí, que es este, ¿vale? Rodar por el aire. Entonces, ¿qué hace el Airroll libre? Pues que si yo lo pulso, fijaros, lo estoy pulsando, ¿vale? Pero el coche no se mueve, ¿por qué? Porque el Airroll libre lo que hace es que tengamos que mover el coche, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, movemos aquí, para que lo veáis, el coche hacia el lado, ¿vale? Aquí está haciendo como un Airroll, solo que con joystick porque es libre. Entonces, a ver, este Airroll no se suele usar tanto, hay gente que sí lo usa, que sí lo usa un poquito más, pero normalmente el que se usa es este, ¿vale? Para que os hagáis una idea, este, el Airroll direccional es el que se suele usar. Entonces, ¿qué os aconsejo? Que igualmente os pongáis el Airroll libre en la derecha, ¿vale? Y el Airroll direccional en la izquierda, así tenéis los dos por el que queráis, porque el Airroll direccional derecha es que no lo vais a usar, chicos. Y este también os digo que seguramente no lo vais a usar, el que vais a aprender a usar es este, ¿vale? Y el que yo os aconsejo que aprendáis a usar es este. Claro, ¿qué pasa? Que si hacéis, por ejemplo, como os estaba diciendo, vamos a echar el balón al lado, un Speedflip, ¿vale? Pues sí es cierto que si no estáis cayendo bien, sí os podéis liar un poco, ¿vale? Entonces, aquí tenéis que soltar, hacerlo en el momento, en el momento preciso, etcétera, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero, si aprendéis a hacerlo, más o menos va a ir bien, al menos a mí me va bien. Bueno, entonces, seguimos. Aquí todo esto ya no tiene mucha importancia, como estáis viendo, mirar hacia arriba, hacia abajo, tal, 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 tal. Cosas que para gente como nosotros no nos interesan. Así que vámonos aquí a los controles. Eso sí, no olvides suscribirte, ya que hacemos sorteos de Fenex todas las semanas. Así que suscríbete al canal, no lo olvides y no lo dudes para conseguir muchas ventajas. Y además, comunidad de Discord, tenemos más de 2.000 miembros. Puedes hacer trades y puedes consultar el precio de cualquier objeto. Y nada, seguimos con el vídeo. Ahora sí que sí. Aquí sensibilidad de la conducción, 3,33, ¿vale? Es facilito recordar este número, 3,33. 3,33. Así que 3,33. Esto, sensibilidad de la conducción y sensibilidad aérea, es básicamente cuánto tenéis que pulsar aquí el joystick. Ey, que la estoy liando, que la estoy liando. ¿Cuánto tenéis que pulsar el joystick, vale? Para que el coche gire más o gire menos. Entonces, si pulsamos aquí y tenemos más sensibilidad, aquí el coche girará mucho más. Que si el coche aquí giraría, para que os hagáis unidad con una sensibilidad mayor, giraría así, ¿vale? En este punto. Giraría así. Mientras que yo estoy girando, pues muy poco. Aquí giraría del todo, ¿vale? Entonces, la sensibilidad aérea, pues más de lo mismo. Lo mismo, pero cuánto va a girar en el aire, ¿vale? Si lo hacemos, a ver, vamos a hacerlo sin airroll para que lo entendáis, ¿vale? Aquí está. Es que ya me he acostumbrado. Aquí estaría, ¿vale? Entonces, cuánto giramos hacia izquierda, hacia derecha, hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Sencillito. Seguimos. Aquí, zona muerta del bando 020. ¿Cuánto tenéis que deslizar el joystick para que el coche se empiece a mover? Si se empieza a mover aquí, fijaros, ahí se empieza a mover, ¿vale? Es decir, se empieza a mover justo aquí. Fijaros que poquito pulso el joystick. Uy, poquito, muy poquito, muy poquito. Eso es 020. ¿Qué pasa? Que si ponéis 100, pues tenéis que mover el joystick aquí, para que se mueva, ¿vale? Si ponéis 00, con que hagáis esto, es que el coche ya se está moviendo. Entonces, esto yo lo tengo en 020, pero como os digo, esto es muy subjetivo, ¿vale? Esto depende de cada uno, al igual que la zona muerta de esquivación direccional. Esto, cada uno puede decidir cómo hacerlo, etcétera. Lo que sí, importante, chicos, muy importante, la vibración del mando, por favor, desactivarla. No activéis vibración del mando, que si no, nos va a dejar jugar y esto es muy malo. Si estáis haciendo cualquier cosa y el mando os empieza a vibrar, sea por un gol, sea por el tiempo extra, sea por lo que sea, chicos. Esta la desactiváis, ¿vale? Así que seguimos aquí. Sensibilidad del ratón, esto no os interesa, ni teclado, porque estáis con mando de Xbox, ¿vale? Así que bueno. Bueno, seguimos cosas importantes en la cámara. La cámara también es importante. Agitación de la cámara la quitáis. Invertir la rotación, bueno, esto depende, ¿vale? Pero yo os aconsejo que lo dejéis así como lo estáis viendo. Campo visual 110. Si lo acercáis vais a ver el coche mucho más cerca, cosa que no os aconsejo. Normalmente en predeterminado creo que viene en 90 o 100. No estoy seguro si es 90 o 100. Me parece que es 90, ¿vale? Pero por si acaso no sé si es 100. Entonces, esto si os aconsejo que lo pongáis en 110 para que veáis más campo, ¿vale? Os va a costar al inicio un poquito acostumbraros, pero luego lo vais a agradecer. Distancia y altura. A ver, distancia es la distancia con la que os se separa del coche. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Más lejos o más cerca. Yo os aconsejo aquí 280, ¿vale? 280. Y luego en altura os aconsejaría 100, 110, ¿vale? Yo en mi caso tengo 100, pero esto ya os digo. Si os gusta 80 o si os gusta 120, esto tampoco es excesivamente escaltólo. Me ha dicho 100. No, no, vamos a ver. Aquí podéis ajustarlo más o menos un poquito subjetivo. Así que lo ajustáis como os antoje, ¿vale? Ángulo menos 4. Intensidad, velocidad de rotación, velocidad de transición. Cosas que no nos interesan aquí. Simplemente la copias y listo. Ya te he explicado hoy el por qué. De muchas, muchas cosas. Así que esto simplemente copialo, ¿vale? Si aquí quieres modificar algo, ya tienes aquí también todo lo... Es decir, te lo explica. Controla la rigidez, controla la velocidad, etc. Controla aquí de transición. Así que lo miras y lo modificas un poquito. Pero ya te digo que esto probablemente no le vas a sacar demasiado partido, ¿vale? No va a tener demasiado uso. Pero lo que sí es importante es la parte de vídeo. Entonces esto. En tu Xbox o estés jugando en PC con mando de Xbox, ¿vale? Que también puede ser como es mi caso. Pero esto para Xbox es exactamente lo que os voy a explicar. Aquí tenéis configuración de la ventana, configuraciones básicas y un poquito más avanzadas. Entonces, a ver. Importante de aquí. Primero, resolución de la pantalla. Mirad la resolución de vuestro monitor, ¿vale? Esto sí es muy importante que mire la resolución y la pongáis. Si tenéis un Full HD, pues lo ponéis 1920x1080. Si tenéis un 2K o un QHD, pues ponéis 2560x1440, me parece que es, ¿vale? Etcétera. Si tenéis un 4K, pues más de lo mismo, ¿vale? Aunque, bueno. A ver con qué Xbox estáis jugando. Porque si es una Xbox así más antigua, quizá no os tire excesivamente bien. Pero para esto hay solución también, ¿vale? Es decir, si vais justo de recursos porque tenéis un pedazo de monitor y una Xbox que sea más mala porque es un poquito antigua. O tenéis simplemente un PC que no tira completamente bien. Pues aquí esto lo podéis modificar, ¿vale? Lo primero, los FPS, lo modificáis aquí de las consolas. No sé exactamente si era 100 FPS. No estoy seguro o 60, la verdad que no lo sé. Pero vaya, que por ahí anda. Eso lo modificáis y depende de vuestra consola. Lo que os salga, que también os saldrá recomendado. Yo en mi caso tengo 144 FPS en monitor y fijaros que aparece aquí. Entonces, detalles de la imagen personalizado. Y luego aquí, a ver, si vais justito de recursos, pues alto rendimiento. Alto rendimiento. Esto no lo tengo que haber suavizado, ¿vale? Alto rendimiento. Aquí en detalle de la imagen. En rendimiento, detalle de textura, alto rendimiento. Detalle del mundo, alto rendimiento. Aquí, rendimiento, 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 ¿vale? Entonces, simplemente esto lo podéis modificar dependiendo de vuestro PC. A ver, si tenéis un PC muy bueno, pues ponéis todo alta calidad. Aquí lo estáis viendo. Alta calidad, alta calidad, alta calidad, alta calidad y más alta calidad. Así que luego aquí está el audio, el chat, cosas que esto lo puedes investigar tú. Aquí no me voy a entretener en el vídeo. Y la interfaz yo la tengo así, ¿vale? Comprueba que la tengas igual que yo. Tampoco te merece mucho la pena entretenerte, ¿vale? En modos de juego, aquí pues más de lo mismo. Tampoco te merece mucho la pena. Una cosa que sí mencioné en el último vídeo, que me han llegado muchas dudas sobre esto. Y esto es muy importante. Es que para que os vaya también más fluido, ¿vale? No cometáis el error típico. Veniros aquí antes de jugar a regiones. Y aquí seleccionáis vuestra región. Porque como tengáis recomendada, es que se os va a quedar pilladísimo, ¿vale? Así que seleccionáis. Si sois de Europa, pues Europa. Estados Unidos, pues Estados Unidos. América del Sur. Pues de allí, de donde sea, chicos. De donde seáis, la seleccionáis. Y os va a ir mucho mejor el internet, ¿verdad? Así que nada. Ahora sí que sí. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Para apoyarme, para estar muy atento a todos los directos. A todos los vídeos. A los sorteos de Fenix semanales. Uniros a la comunidad de Discord. Para poder tradear, jugar, encontrar el precio de todos los objetos, etc. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.